¿Qué pasa gente? Yo soy Lolito y esto es H1Z1 la serie. Sé que muchos de vosotros estabais esperando con mucha ansia este capítulo, porque en el capítulo anterior os dejé con toda la intriga, ya lo sé, que soy un cabrón, lo siento mucho. En este capítulo os voy a dejar donde lo dejamos en el capítulo anterior. Y ya os digo que todo lo que vais a ver en ese momento fue muchísima tensión y muchísimo salseo. Aquí os dejo con el vídeo y espero que os guste. A ver si puedo coger algo de rapidez, tío. Corre. Vale, dos balas es lo que tiene acá. Yo salto con dos balas, me paso de tardar más. ¿Le puedes darle desde la base? No, no, lo veo. ¿Tú lo ves, Rico, ahí? ¿De algún lado? Bájale, bájale, ahí lo veo. Ha ido como para la colina. Sí, sí, a ver si se para. Muerto. Y ten cuidado por si eran dos. Sí, no tengo ni cuidado por si eran dos. Pero aquí hay loot, vaya, para ir regalad. A ver, necesito coger algo de loot, da rápido. ¿Tú cómo vas, Akane? Está spameando, tío, a ver si salgo. Vale, me he cogido mi escopeta con las seis balas. Claro, vamos, que supongo que sería uno, porque no creo que iba a estar looteando uno y el otro dando vueltas. Tiene mucho, tío. Dos pillas, ese es el último que has matado, que tiene que tener todas las balas. Sí, tiene un montón de balas. Qué buena, tío. Menos mal, ¿eh? Pues que yo he salido a matar al que tú me has dicho, le he metido dos escopetazos, lo he matado. Sí, es que a ese le he dado en el pecho, tío. Y de repente se asoma al otro arriba. Claro, estaba jodísimo, porque era súper lejos, ¿sabes? Que ha sido una putada, porque ahí he disparado mal, pero bueno. Por lo menos han caído. Vale, mira, más balitas y cuatro minas. ¿Ustedes llevaban ahí cuatro minas, no, verdad? Que nada. O cuatro minitas. He cogido todas las balas. He llevado 19 de sniper y 26 de escopeta. ¡Oh, DT! ¡Hay otro, hay otro! Le he quitado el casco, le he quitado el casco. Vale, vale. Le he dado un tiro, otro tiro y yo. Voy a... Le rusheé con el escopeta. Tiene que estar desangrándose, tranquilo. Muerto. Estará 10 de vida. Muerto, muerto, muerto. Buenísima. 12 balas de rifle más. Y cinco más de escopeta. He escuchado pasos aquí. Vale, este es un tieso. Este es un tieso de ellos, ¿sabes? Muerto. Mata, mata, tú. Sí, muerto, muerto. Vale, y veo allí dos en la mierda esa, ¿ves? Vale, dos apuntándome. Uno muerto, headshot. Hay dos en ICI armados también. Lo que pasa es que uno ha caído ya en reondo nada más. Nada más que me ha mirado. Queda uno que se ha metido en el restaurante, creo. Necesito aquí ya. Hay demasiada luz. Tío, los litos están raideando en la iglesia. Pero tú, ¿tú de dónde vienes? Desde I-8. Desde I-8. Y están raideando, chaval. Y tú no consigues a salir aquí, ¿no, acá, eh? ¿Aca, eh? No. Son dos o tres, tío, aquí. Es que tengo un montón de bala encima, tío. ¿Qué jonealos? Ve a soltarla y vuelve y asómate desde arriba. Bueno, blanquea desde base, tío. Es que no puedo, están todos los luts a cubierto, ¿sabes? No, pero tú... Ah, vale, vale. Pero es que el rollo, están todos los luts de entrada de los hoteles. Si me subo a la base, no puedo. Además, el segundo ese que os he dicho armado, que se me ha escapado, se ha metido como debajo de la base. Tiene que estar en uno de los restaurantes, ¿vale? Lo que no me fío. Voy a... Tío blanqueándose un poquito la base, a ver si lo veo o algo. Estoy llegando a Lompen. Vale. Voy a intentar entrar a la base. Vale, lo he visto. Vale, me voy a subir al tejado y lo voy a intentar matar. Está bordeando el... El restaurante. Mira, ahí está. Vale, le he dado un tiro. Otro tiro muerto. Pero ese no es, creo. Ese es. Ese es. No sé si era ese, tío. Vale, aquí está. Le he quitado el chaleco, le he dado un tiro. Vale, salto. Uf, he salto contra las balas, tío loco. Da un tiro y lo matas. Sí, vamos. Le he quitado el chaleco y le he dado otro tiro en el pecho. Este tiene que estar calentadísimo. Aquí está. Muerto. ¿Lo he hecho? Sí. Mira, este tiene... Otras las mines, granadas. Usted va cargadísimo. También hay cinco balas de sniper más. Vuelvo a la base. Te veo, estoy llegando. Uf. Detención. Detención. Pues sin matanza. Pues lo ve ya, ¿no? Vale, voy a... Bueno, te cubro antes. Está, mira, subiendo la colina. Vale, lo veo, lo veo. Se ha tumbado ahí. Cinco balas aquí. Le ha dado un tiro en un pie. Otro tiro en un pie. Muerto. Porque está tumbado aquí en nuestro parking. Yo. ¿Esta eres tú? Vale. Voy a soltar loot y voy para allí. ¿El que es lo que tenía ese acá entonces? Cinco balas de sniper y... Y cosas, mochilas y de todo. Vale. ¿Te ha quedado algo? Voy a soltar todas las balas. ¿El tieso cuál? ¿El que es lo que anda en negro? Ah, vale. Dicho tú. Sí. ¿Para qué? Ahí en teoría ha dicho Kane que no, que no ha dejado nada. O sea que... Habrá de abrir una mirdecilla. Y estaba mirando el loot. Eh... Vas por el taller un pavo también, ¿eh? ¿Por el taller? Creo que va con una pistola. ¿Sí? Por el taller hacia la carretera del trolley. Vale, pues no os fiéis de lo de la pistola. Que antes parecía que tenía una pistola o uno. Vale, está detrás del restaurante. Lo veo. Le he dado un tiraco. Tiene que estar reventado ya. Sí. Vale, era tieso este otra vez. Paju, bitch. You suck. ¿Y con qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Un flechazo o qué coño pasa? Con la flecha. Ah, con la flecha. ¿Me ha quitado 40 de vida con la flecha? Un tirado más, un tirado más. Sí, voy. Aparece armado. A ver si tienes mis peres. ¿Dónde? Debajo de la base. Es que están... No hay idea. Pa' saltar nuestro mierda. Sí. Ese es el que vi yo venir. ¡Ah! Que me están picando de verdad. Pues tienen cosas. Tienen cosas. Tío, ¿dónde? ¿Te lo han matado o no? No, se ha ido para el sur, yo es que no tengo arma Voy con un arco Yo no lo veo por ningún lado Se ha ido el marico No, se habrá metido en el chef de este Pues mira Yo estaba aquí Iba con una suadera Mira, dispara Has disparado tú, vale, me están disparando a mí No sé de dónde es el problema Eh, mandao, mandao tú Vente aquí, métete aquí Espérate, espérate, me meto aquí en la casa Estoy a 11 de vía ¿Es de dónde? ¿Tienes balas? Sí, en la base, en la base ¿Tienes balas tú? Yo no tengo Sí, 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 tengo Para que me estoy curando, estoy a 7 de vía ¿Estás aquí? Sí, estoy en el cuarto baño de la que está vacía Vale, de la casa vacía Estoy yo, eh Vale A ver si se nota Tírame alguna si puede ¿De qué? Lo que sea, tengo escopeta y franco A mí me ha matado, yo ni lo vi Es que hay uno Más para arriba y otro en la base Esta de al lado nuestra Que son dos, vale ¿Estás bien de vida o qué? No estoy curando, estoy a 50 de vía Una mina Yo me estoy tirando vendaje y no me están haciendo efecto Creo que sigue ahí en la base, ¿eh? Porque se escuchaba un paso por ahí Vale, estoy casi al 100 ya Muchos pasos Salgo, ¿eh? Vale, ve un tieso ahí Un tieso con arco ¡Eh! Vale, ¿dónde cojón estaba, tío? Está en la colina, tú ¿Dónde está formado el primer PvP? Desde ahí he escuchado el tiro que me ha dado Me ha dado un headshot del tirón Con sniper, vale, si lo veo Con sniper Yo es que no tengo sniper, tío No, no lo he visto, tío He visto al tieso y me ha distraído El puto tieso de mierda, compadre Bueno, gente Solo os digo una cosa Atentos a lo que va a pasar ahora mismo Pero están ahí agachados Y llevan dos horas agachados, ¿sabes? Y como los veo desde Leo Pues no se renderiza La estantería ¿Están ahí? ¿Dónde digo yo? ¡Eh! Esta gente son chetos, ¿eh, Akane? ¿Sí? Sí ¿Por qué? Porque lo que me acabas de hacer es de chetos Y además es del clan esto Lo acabo de reportar SGS Es cheto, vaya Ha sido sal... No sabía dónde estaba Porque he dado toda la huerta, ¿sabes? Pues ha salido en notas de la gasolinera Salió para detrás de la gasolinera Y ha sido Salí por detrás de un árbol yo Salí ¡Pum! He hecho instante Están detrás del morir Bueno, gente Como habéis visto Lo que acaba de pasar Ha sido súper raro Que me ha matado antes Cuando iba armado Con casco, chaleco Y de todo También ha sido el mismo Que me acaba de matar ahora Pero bueno La muerte que me ha hecho antes Tampoco ha sido una cosa Muy extraña ni nada Por eso no he dicho nada Malo ni nada Me ha parecido una muerte normal Pero esta Me ha parecido súper extraña Porque como ya habéis oído En el vídeo Ellos estaban Dentro de la gasolinera De bubas Campeando Y yo salí por el frente De mi base O sea que no me pueden ver salir Y di una vuelta Rodeando Muy muy grande Solo para que no me viesen Y pillarlos por la espalda Y de repente consigo llegar A detrás de la gasolinera Y hasta ese Esperándome a que salga Por la esquina del árbol Apuntándome y todo Y me mete un headshot Del tirón De todas formas Chavales Me gustaría que me pusiera Ahí en los comentarios Y todo eso Si esto también A vosotros Ha parecido raro Porque a lo mejor Yo creo que es cheto Y el chaval no lo es Yo 100% con firme No lo podría decir Pero vamos Yo creo que sí También os tengo que contar Una cosilla chavales Estoy pensando De hacer Una serie de Rush En solitario Me gustaría Que también me dejarais En los comentarios Que os parece esa idea Vamos a ir dejando El vídeo por aquí Como siempre os digo Espero que os haya gustado Si así ha sido No olvidéis dejarme un like Y suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!